Si la dicha es mala también juego esas cartas En el cajón multas, en la mesa malta Haciendo guala por si todo falla Y tengo que gastar mi séptima vida, mi última bala Demasiado blabla, menos pico y más pala Si voy a la tele es censurado como el cigala Con cada plata que me borra me pinto dos más Tu nombre en cada una de mis lágrimas En esto sí, oh, llámame Chief Si salgo de qué di miedo y asco en Madrid Paso al Barceló después del cuarto gin tonic Y vomito como Messi en ese garito chip No seré yo quien se trague el orgullo Puedo perder a muchas cosas pero no a chulo Y como no puedo tener contento a todo el mundo Me tengo contento a mí y al mundo Que le den por culo Semblante serio, corazón oscuro Búscame la sobra rodeado de humo Vestido de negro porque siempre voy de luto Para mí eres lo primero, no lo dudes ni un segundo Estoy puliendo este diamante en bruto Y encima de la carpeta ha volcado todo el asunto Chico flaco, chico astuto Te hago el lío desde el instituto y punto Donde tú quieras pero lejos Del verde del chivato al de sus ojos En mi guerra visceral contra el espejo Sin planes de llegar a viejo voy cogiendo atajos Las promesas que se rompen, los lazos Las iniciales grabadas en los bancos Que nunca volveremos a ser aquello que fuimos tronco Y la rueda gira mientras tanto ¿Y tú qué crees? Viviendo entre droga y estrés Que hago en picón como las hojas de los árboles Soy un chulo desde el cole Mis fines de semana suelen empezar los miércoles Miles de amaneceres en mi palmarés Apuesto por mí que le follen a la suerte Escupo mierda, recojo perlas Rechazo ofertas, cifras y letras A vida o muerte Tengo colegas de mi quinta ya con hijos Y ni siquiera saben cuidar de ellos mismos En el ojo del huracán y tan tranquilo Que rapeo mejor que tú, lo sabe hasta mi viejo Morir matando, no es vivir muriendo, no Estoy hasta la polla de explicarlo Mil espinas clavadas en mi pecho Y seguirán estándolo Son malos tiempos para andar soñando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!